El viernes 23 de septiembre en la localidad de Cañuelas, el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, firmó un convenio específico para la implementación de la carrera asistente industrial, título intermedio de la carrera de ingeniería industrial en el partido que permitirá capacitar a la comunidad para potenciar la industria regional. El crecimiento económico del distrito, sobre todo con radicación de empresas, le requiere gente capacitada en el área técnica en algunas ingenierías. Así que enviamos tanto a Gabriela Peirano como al equipo de ingeniería para que observaran el tema del equipamiento, porque se estaba conversando alrededor de ingeniería industrial, que no requiere solo aulas sino laboratorios. Se visitó varias veces lo que es la escuela técnica número uno y la verdad que está excelentemente equipada. Estamos muy pero muy contentos, agradecidos a la universidad, porque sin ustedes este sueño no se podía cumplir. Para nosotros era inalcanzable agradecer su corazón y felicitarlos, porque tener 23 carreras, tener una universidad pública en Florencia Varela, tener 20.000 alumnos es igualdad y es libertad. Y eso es lo que necesitamos, la posibilidad de que todos puedan acceder a un estudio y puedan tener eso de soñar y querer estar mejor para que sus hijos estén mejor. Queremos agradecer profundamente la predisposición y la decisión del Consejo Académico de la Universidad, la predisposición de Ernesto Villanueva, el acompañamiento del doctor Carlos Junkel para poder cumplir este sueño. Hoy es una fiesta de toda la comunidad en la que están presentes todos los sectores y es una fiesta de toda la comunidad, porque esto para nosotros es muy movilizador. Y hemos logrado un importante avance en la región, en nuestra región más inmediata, pero al mismo tiempo consideramos que hay que tratar de brindar el apoyo y la solidaridad a aquellas localidades como Cañuelas, que tienen un esfuerzo muy grande, están desarrollando y están mostrando un periodo de crecimiento, de expansión, de consolidación. Y esto contribuye a eso, a que también los vecinos y los jóvenes de Cañuelas puedan iniciar parte de sus estudios, por lo menos, en su localidad. Allá por el mes de mayo tuvimos unas reuniones con la gente del municipio de Cañuelas. Ellos están en una etapa que vienen desarrollando una política muy activa en lo que es educación y la industria. Tienen un parque industrial muy avanzado, que está radicando empresas y con esta pata educativa. Vamos a arrancar con los primeros tres años para tener una mayor retención de alumnos. Entonces, bueno, la idea es que en Cañuelas puedan cursar hasta el título de asistente industrial, que es el tercer año completo. Y luego, bueno, veremos dentro de tres años si continuamos con la cursada aquí o mínimamente van a poder seguir cursando en la UNAG, en Varela.